La madre de José estaba comprometida con José, no estaba casada, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposo se encontró de que ella había concebido del Espíritu Santo. La versión que estoy leyendo es la Reina Valera contemporánea. José, su marido, era un hombre justo y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, lo que dijo Dios por medio del profeta, Isaías 7, 14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese es un asunto aconsejable que siempre recomiendo a los estudiantes de la palabra de Dios. No se casen con una sola versión, procuren leer varias versiones. Por ejemplo, ahí leímos la Reina Valera contemporánea. Leamos el Nuevo Testamento, versión libre. Nuevo Testamento, versión libre. Escuche cómo dice el Nuevo Testamento, versión libre. A partir del verso 18 también. Así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de que durmieran juntos, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. José, su prometido, era un buen hombre y no quería avergonzarla públicamente, de modo que decidió romper el compromiso de manera discreta. Mientras José pensaba en todo esto, un ángel del Señor se le aparece en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María porque ella está embarazada por obra del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo y le llamarás Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que el Señor dijo a través del profeta. Una virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y le llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. José se despertó e hizo lo que el ángel del Señor le dijo que hiciera. José se casó con María, pero no durmió con ella hasta después de que tuvo un hijo a quien llamó Jesús. Eso es versión libre. Veamos la traducción, la NTV, nueva traducción viviente. El texto lo traduce, está transcrito así. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le aparece en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y le llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor, le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. He ahí tres versiones y pudiéramos seguir leyendo otras más. Y cada que leemos, encontramos una claridad diáfana respecto de lo que realmente pasó, sin mitos religiosos, sin nada de esos cuentos que nos han echado, sino escuetamente las cosas realmente como pasaron. Lo primero que buscamos al llegar a esta escuela de Jesús, es que las cosas aquí se cuenten realmente como pasaron, quitándole todos esos tabúes y mitos religiosos que le han buscado poner en el entorno de los acontecimientos. No, aquí el evento tal como ocurrió. Así está contado. Por eso citamos tres testigos diferentes para que nos contaran el caso como ocurrió. Esos tres testigos son las tres versiones diferentes que acabamos de leer y pudiéramos leer muchísimas más versiones. Bueno, pero tenemos estas. Ahora, ¿cómo era el mundo religioso en los días de Jesús? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran las principales religiones? ¿Qué corrientes habían? ¿Y cuáles eran las lenguas que se hablaban por aquel entonces en esta tierra conocida como Israel o Palestina? ¿Cómo era su sistema cultural de sus días? Veamos. Hacia el año 288 antes de Cristo, Ptolomeo II, que había reemplazado a su padre que había muerto, que fue Ptolomeo I, que fue general de Alejandro el Grande, había sido general de Alejandro el Grande, pero al morir, Ptolomeo I, aquel que fue compañero de Alejandro el Grande, heredó el reino de Egipto. Lo heredó su hijo Aristóbulo, conocido Aristóbulo, pero también conocido como Ptolomeo II. Segundo, este hombre era un amante de la cultura y especialmente de los libros, de la escritura. De ahí que el hombre enviaba hombres por todas partes del mundo conocido y buscaba que le consiguieran libros. A los que tenían negocios en grande con Egipto, podía intercambiar impuestos, incluso bienes, por libros, porque había hecho en Egipto, en Alejandría, Egipto, una casa, una casa museo o casa de las musas, o una biblioteca, y allí buscaba almacenar la mayor cantidad de escritos que hubieran en el mundo de su entonces. De ahí que habían libros traídos de China, de India, de algunos pueblos de África, algunos de Europa, en fin, habían obras de diversos lugares, habían, entre otros, muchos libros que habían sido llevados de Grecia a Egipto. En general, este hombre era apasionado por la cultura. Pero había una comunidad muy grande, coincidieron dos cosas. Una comunidad muy grande que vivía en Egipto para aquel entonces, estamos hablando del año 288 a.C. Y esta comunidad, pues, hablaba el idioma griego, que era el que se hablaba en aquel entonces en Egipto, y que se había heredado desde los tiempos de Alejandro el Grande, que había impuesto el idioma griego como idioma oficial en todo el imperio. Pero no tenían, al ingresar en la gran casa museo del libro de Aristóbulo, no encontraban ningún libro que estuviera en hebreo. Es decir, de los hebreos, de los escritos hebreos, no había ni un solo libro en este lugar de Ptolomeo II. Segundo, entonces, con la petición de la comunidad judía que vivía en Egipto y con la decisión también que tenía el hombre por la cultura, le pidió, le envió cartas al sumo sacerdote que había para aquel entonces en Jerusalén, Eleazar, para que, por favor, le enviase a Egipto 72 hombres expertos en la escritura hebrea y griega, que fueran 72 expertos. Tenía que ser para que hubiera un equilibrio, una cultura, y no se presentara ningún cergo, es decir, no hubiera ningún cergo en la traducción. Tenían que ser seis hombres de cada una de las tribus de Israel. Seis por cada tribu. Eran doce tribus y por cada tribu tenía que ser seis. Total, 72 hombres fueron de las doce tribus de Israel enviados a Egipto. Para hacer la traducción de todas las obras de la Torá o de la Taná, de la Torá y de la Taná, se tradujeran del hebreo que en aquel entonces estaba escrito en un hebreo que se conocía como palo hebreo. Este palo hebreo era un idioma que se venía o que Israel había acogido hacía diez siglos atrás. Además, diez siglos atrás, se había hablado en Israel o desde entonces se había hablado en Israel un idioma que se llamaba palo hebreo. Este, en este, más o menos estaban la mayoría de los escritos en este idioma, no en el hebreo más antiguo que había sido el fenicio o cananeo, sino que estaba en este palo hebreo. Y se hizo la traducción de todas las obras que ellos encontraron. Independientemente si eran obras que pertenecían al canon que había en Israel hasta los tiempos de Malaquías o si eran otros escritos, independientemente del canon sagrado, ellos sencillamente tradujeron todas las obras que encontraron que había en hebreo, las tradujeron al griego koiné, que era el que se hablaba mayoritariamente en Egipto para aquellos días. Entonces, esa es la traducción que se hizo. De ahí nace, inicialmente trabajaron 72 días los 72 hombres y alcanzaron a traducir los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco o la Torá. Pero este proyecto le gustó al emperador y se le dio continuación y vinieron otros cuando muere Aristóbulo, pues viene Ptolomeo III y así siguió y esto se siguió haciendo la traducción hasta el año 150 antes de Cristo. Hacia el año 150 se había logrado hacer la traducción de todos los libros hebreos del Antiguo Testamento o de toda la Tanakh. Ahí escribieron, tradujeron no solamente los libros sagrados, sino muchos libros, otros que no estaban en el canon sagrado de Israel, pero hacían parte de obras hebreas y también las tradujeron. De ahí los denominados libros apócrifos que tenemos del Antiguo Testamento, que en total no son siete. En la versión, en algunas versiones católicas vienen siete libros apócrifos del Antiguo Testamento, pero realmente el conjunto de libros apócrifos son que mayoritariamente son dieciocho, son dieciocho y están en una colección que se llama Libros Apócrifos del Antiguo Testamento, que son dieciocho. Este servidor quien les habla, tiene el privilegio de tener estos dieciocho libros apócrifos del Antiguo Testamento, como también tener otro conjunto de libros que se llaman pseudoepigráficos, que son doce libros no reconocidos sagrados de los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, son dos colecciones que hay por separado. Una que tiene dieciocho libros, que son los libros apócrifos del Antiguo Testamento, y otra que tiene doce libros, que son los libros apócrifos o pseudoepigráficos, que se conocen mejor para el Nuevo Testamento, como pseudoepigráficos que pertenecen a los tiempos o contemporáneos de la época cuando se escribieron los Evangelios y las cartas apostólicas. Bien, entonces se tradujo las Sagradas Escrituras. Esta versión se conoce como la versión de los 70. En una abreviatura, fueron 72 hombres los que trabajaron, pero se conoce abreviadamente como la versión de los 70, en griego. Esta fue la versión conocida, es decir, en los días de Jesús, en los días de Jesús, la versión que se citaba regularmente, que citaron los apóstoles, que citaron incluso los, que citó Jesús o que citaron los apóstoles, en su tiempo, todas estas citas pertenecen a esa traducción de la Biblia griega, de esta traducción que se había hecho en Egipto, que llegó a ser una de las versiones más importantes y más respetadas que habían en los días de Jesús. ¿Qué pasó con las obras de Palo Hebreo? Es decir, poco a poco perdieron importancia porque su lengua, su idioma, perdió trascendencia. Primero, cuando las 10 tribus que se conocieron como el Reino de Samaria fueron dispersas a partir del Imperio Asirio de Tiglath-Pilser por allá en el siglo VII antes de Cristo, ellas perdieron el idioma original, pues, que tenían para él entonces, que era el Palo Hebreo, un idioma que traía por allá desde los días de David. Ahora, cuando los de Judá y Benjamín finalmente también son llevados cautivos a Babilonia, en Babilonia, pues, no se hablaba el Palo Hebreo, sino el idioma árabe. Entonces, al llegar allí y ya encontrar otra lengua, entonces, poco a poco las personas que fueron creciendo, nacieron y crecieron en Babilonia y después en Medo-Persa, hablaron fue el idioma de allá, el arameo, conocido como el arameo, el idioma de los árabes, el arameo. Ese es el idioma que ellos aprendieron a hablar. Hay un hecho muy especial, cuando estas personas regresaron, una buena parte de ellos regresaron para la reconstrucción de Jerusalén, después, en los días de Nehemias, de Esdras, recordemos que para ellos poder entender, cuando se les leyó la ley de Moisés, que para ese entonces estaba escrita en el Palo Hebreo, las personas venidas de Medo-Persa y del Antiguo Babilonia no entendían nada. Por eso, en el capítulo 8 del libro de Esdras y el capítulo 9, cuando Esdras está leyendo el libro de la ley, la gente no entendía y por eso tenían que haber traductores en medio del pueblo que le tradujeran a la gente que ya no sabían o sabían muy poco o casi nada del Palo Hebreo y tenían que explicarle, por eso iban en medio de la gente, habían personas expertas ayudándole al pueblo a entender la lectura de las Escrituras porque ya se estaba hablando en un idioma que era desconocido para ellos. De ahí que los que regresaron de la diáspora en ese tiempo, hablaban el árabe o el arameo, más bien conocido como el arameo, que era una lengua de origen fenicio, pero que era la que se hablaba en los días, o que se habló por el Imperio Babilónico y que también los Medo Persas le dieron continuidad. Ese es el idioma. Entonces, poco a poco el Palo Hebreo va perdiendo trascendencia. Es así como hacia el año 100 antes de Cristo se sabe que apenas un pequeño grupo de personas de los antiguos samaritanos que regresaron después de muchos siglos, volvieron a su tierra, lo que es Samaria, hablaban un poco el Palo Hebreo, pero eran ya muy pocos y lo hablaban en Samaria. En Jerusalén poco se hablaba porque allí se hablaba era el arameo o se hablaba el griego, por la imposición que ya dijimos de atrás que venía desde los días de Alejandro. Entonces, esas son las lenguas que se hablaban mayoritariamente y en los días de Jesús había una lengua naciente, una lengua naciente que era el latín, todavía no era importante, pero ya algunas personas especialmente del mundo romano hablaban el latín, aunque todavía era una lengua muy, no tenía una gran influencia en el medio. Entonces, las lenguas habladas eran el arameo, principalmente el arameo, el griego, que era la lengua oficial, la lengua culta que había para aquel entonces, la lengua griega y unos cuantos, especialmente hacia la región de Samaria, todavía una pequeña comunidad hablaba el Palo Hebreo. Aún se sabe que hay allí, en aquella tierra, todavía cuando uno va a esta tierra, a esta parte del mundo, encuentra unas pequeñas comunidades que son antiquísimas, que no han querido mezclar su cultura, se han quedado como en el tiempo y estas personas que se han quedado en el tiempo hablan todavía unos cuantos, reciben unas pocas comunidades por allí, hablan el Palo Hebreo hasta el día de hoy, es decir, son unas pequeñas comunidades que sobreviven especialmente de los antiguos samaritanos hasta nuestros días. De resto, eran esas las lenguas. Ahora, ese es el mundo desde el punto de vista lingüístico, ¿cómo era? Entonces, el Hebreo, como algunos dicen que en ese entonces se hablaba el Hebreo y que era el idioma culto y que los escritos eran en Hebreo y los escritos del Nuevo Testamento en Hebreo, no eran en Hebreo, le dicen un engaño a la gente porque realmente eso no es verdad y ya vimos por qué no es verdad que el Hebreo tuviese alguna fuerza importante en el mundo cultural de los días de Jesús. Ahora, ¿cómo era el mundo religioso? El mundo religioso de su tiempo eran unas religiones que se habían organizado en hacia el año, entre los años 300 antes de Cristo, se habían organizado unas sectas religiosas, unas organizaciones religiosas, una principalmente llamada los fariseos, los fariseos que a la vez tenían una gran escuela y tenían los famosos escribas y que eran como los intérpretes de la ley, también había otra escuela que era la escuela de los saduceos. Los saduceos, a diferencia, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, creían en espíritu, en fin, creían que hay vida después de la muerte, a diferencia de los saduceos que más bien influenciados por algunas corrientes griegas, no creían en la resurrección de los muertos, no que no haya vida después de la muerte, sino que no creían en la resurrección de los muertos ni en espíritu. Eso es lo que cuenta el mismo Evangelio. Ahora, habían aparte de eso algotros, había una secta religiosa conocida como los herodianos, que más era un partido político de Herodes que realmente cuestión religiosa. Más sin embargo, estos, estos también funcionaban como un sistema religioso en los días y era un grupo independentista que tenía la idea de luchar por la independencia, luchar militarmente por la independencia de Israel del Imperio Romano. Al lado de ellos, había otra comunidad conocida como los esenios. A ellos se le debe los escritos del Qumbrán que fueron hallados en el año 47. Una comunidad judía conocida como los esenios que algunos escritores buscan vincular a Juan el Bautista como si perteneciese, hubiese pertenecido a esta comunidad de los esenios porque normalmente vivían, acostumbraban vivir apartados del resto de la sociedad y un poco se describe así también de Juan el Bautista esas mismas características. Había otro grupo que se llamaban Los Celotes. Los Celotes fue un grupo también un poco independentista que luchaba por la independencia de Canaán, como algunos lo llamaban en aquel entonces y por lo tanto a sus seguidores también les daban el nombre de cananitas, eran Los Celotes que quiere decir celosos de la ley, celosos en guardar y en practicar y defender la ley pero también políticamente era un grupo que propendía por la independencia militarmente del Imperio Romano. Jesús tuvo discípulos de todas estas organizaciones que fueron de los fariseos, que fueron de los saduceos, incluso Judas, no el Iscariote, había otro Judas entre los discípulos de Jesús que se llamaba Judas el Cananita que había pertenecido antes a esta secta judía conocida como los cananitas y los celotes que ya mencioné el último grupo de los celotes perecieron o terminaron en el año 73 después de sufrir un asedio de cinco años que los romanos los tuvieron cercados ellos en la en la cima de un de un risco rocoso en las extribaciones del Jordán arriba y los romanos abajo los cercaron cinco años para que murieran de hambre o de sed en la parte alta del risco eran 960 personas incluyendo mujeres y niños y finalmente después de cinco años de asedio para que murieran de hambre o de sed arriba sin embargo milagrosamente en un lugar donde no llueve es el desierto del Negev donde no llueve hace 450 mil millones de años sin embargo allí les llovió allá arriba hay unos estanques que ellos hicieron hoy están vacíos yo he estado ahí en ese lugar pero en su tiempo esos estanques fueron llenos de agua porque les llovía allí aunque no lloviera en el resto del desierto milagrosamente a ellos les llovía en ese lugar hicieron una especie de ciudadela que está acabada en la roca en fin es un lugar histórico muy bonito se lo recomiendo a los que viajen a Israel es uno de los lugares imperdibles en cualquier viaje hacia la región del mar muerto o a la región del Qurran o a la Engadi los últimos refugios de Aví que está en esta zona también las estribaciones del mar muerto o arriba lo que es esta este lugar que ya les mencioné de de donde sobrevivieron por algún tiempo estos últimos sobrevivientes de la invasión romana y que finalmente se lanzaron al vacío porque prefirieron morir antes que ser vendidos como esclavos a las naciones les recomiendo pues este lugar de Masada es muy importante cualquiera puede ir allí cuando va a Israel ahora se puede ir en telesférico subir allí de una manera cómoda y no como en aquellos tiempos bueno más o menos eso es religiosamente el mundo de los días de Jesús ahora viniendo sobre el relato en sí de la Biblia viniendo sobre el relato como fue realmente el nacimiento de Jesús hay varios aspectos aquí María María no pertenece a la tribu de Judá María es prima hermana de Elizabeth la esposa de Zacarías que fueron los padres de Juan el Bautista y como veremos en el relato cuando pasemos por Lucas capítulo 1 y 2 ellos al ser sacerdote Zacarías pertenecía a la tribu de Leví era un levita de la tribu de Leví y por lo tanto su mujer también levita y María su familiar también pertenecía a la tribu de Leví entonces María madre de Jesús no pertenecía a la tribu de Judá no era descendiente directa de David entonces ¿por qué Jesús que nace de María y María pertenece a la tribu de Leví ¿por qué Jesús si se llama descendiente de la tribu o de de la tribu de Judá o descendiente de David? se hizo porque José padre putativo de Jesús si es de la descendencia de David por eso el ángel incluso el ángel hablando con José en el verso 20 le dice José hijo de David a José se le da ese título en el verso 20 de Mateo 1 el ángel le dice a José José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es entonces es ahí la cuestión Jesús nació mediante un hecho milagroso recuerden que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo no pudiera tener un padre biológico normalmente al ser concebido por obra del Espíritu Santo y además así estaba escrito en la profecía no podía tener José no podía ser padre biológico de él pero si padre adoptivo o padre putativo de Jesús como en efecto fue eso es lo que el ángel está diciendo que no tema leamos textualmente verso 20 consideraba José mientras consideraba esta posibilidad de que de cancelar privadamente el compromiso que tenía de matrimonio con María un ángel del Señor le apareció en un sueño José hijo de David por eso José es el que si es de la descendencia de David le dijo el ángel no tengas miedo de recibir a María por esposa porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo entonces es el ángel que le está diciendo no temas recibir a María por esposa hasta ahí era su prometida por esposa porque lo que en ella se ha engendrado o la criatura que está gestando en su interior es por obra del Espíritu Santo y el verso 21 dice tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados porque había que llamarlo Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados Yeshua quiere decir salvación o Dios mismo salvando Yeshua que es el término original o el término hebreo para el nombre Jesús traducido al español que ya más adelante vemos por qué se da el nombre de Jesús y por qué Jesús es la traducción correcta del nombre de Yeshua lo veremos un poco más adelante en esta escuela vamos a ver todo esto ahora el verso 22 dice todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta está hablando de Isaías 7 14 miren la virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel que significa ahí mismo no hay que hacer una traducción no tenemos que ponernos a traducir el término sino que ahí mismo está explicado y está explicado correctamente traducido correctamente que significa Dios con nosotros o con nosotros Dios como lo quiera poner cuando José despertó hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa pero no tuvo relaciones sexuales con ella no dice que no haya tenido relaciones sexuales con ella nunca la Biblia ninguna versión dice eso ese es el mito religioso que se inventaron aquí dice que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús veamos la traducción veamos como traduce esta parte final la versión del 60 la versión del 60 el verso 24 dice y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer pero no la conoció conocer es la primera relación de la pareja veas el contexto de Génesis capítulo 4 verso 1 conoció a Adán a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín aquí dice que José al despertar del sueño recibió a María por mujer pero no la conoció sino tuvo relaciones sexuales con ella lo mismo que traduce la otra hasta no dice que nunca sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús ya ustedes muchos ya saben y los que no saben sépanlo que esto de que María haya sido el famoso dogma más reciente o de los dogmas más nuevos que se tengan el segundo dogma más nuevo más reciente que se tiene que es el de la la concepción de Jesús de manera que se llama la inmaculada es decir que María fue virgen antes del parto en el parto y después del parto eso pertenece a un invento de la religión para decir que María nunca tuvo relaciones con José e incluso después de que nació Jesús y para poder decir que Jesús que que María no y José no tuvieron otros hijos cuando la Biblia si lo demuestra que tuvieron normalmente José José y María fueron una familia normal y una familia normal está que tienen sus relaciones para eso se casan y tienen también sus hijos si ese es el caso eso fue José y María fueron una pareja plenamente normal después de que nació Jesús por eso Jesús en María se llama el hijo primogénito en María Jesús no es el unigénito por eso siempre aparece el término hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito primogénito es el que antecede a los demás es si Jesús hubiera sido único hijo de María entonces diría hasta que hubo dado a luz a su hijo unigénito pero aquí no dice unigénito en ninguna parte en ninguna versión sino su hijo primogénito o su primer hijo y José no tuvo relaciones con ella o no la conoció hasta que hubo dado a luz a su hijo primogénito y ahí en adelante fueron una pareja absoluta y completamente normal entonces todas estas cosas las estamos aprendiendo viéndolas con claridad a la luz de la palabra de Dios en esta escuela de Jesús la luz de Dios